Anteriormente, en el mejor piloto del mundo de Hot Wheels... ¡Ey! ¡Tenemos que irnos! ¡Venga, vámonos! Lleguemos antes que ellos a la base. Episodio 2. El circuito infernal. Bienvenidos, equipos Hot Wheels. Habéis sido elegidos para participar en la carrera por equipos definitiva. Para averiguar quién es el mejor piloto del mundo. Cada equipo tendrá un jefe que le guiará durante la carrera. Arrancamos pilotos amarillos. Quiero ver potencia en esta carrera. Análisis completado. Cargando navegación. Será mejor que no abuses del turbo. Solo tengo una marcha, jefe. Equipo rojo. En esta carrera sois el comodín. Tenéis que sorprender. Solo os invitaremos a participar en esta carrera una vez. Y empieza ahora. listos, acelera. rojo 1, por la rampa naranja, amarillo 2, ve por la rampa izquierda. Lo siento, he encontrado un atajo. Verde 1. Gira a la izquierda para cruzar con un salto. rojo 2, salta ahora. verde 2. Vas demasiado rápido. No te preocupes. No uses el turbo. Hay obstáculos delante. Azul, ir allá. Verde 2. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. verde 2. Ha sido eliminado en la zona 1. Rumbo 0,15. Tienes un salto de 25 metros justo delante. Recibido. amarillo 1, por la rampa. ¿Velocidad? Lo más rápido que puedas. De acuerdo. El motor se ha sobrecalentado. ¿Ya has cargado el motor? Lo siento, chico. Eliminaciones de zona 1. amarillo 1 y verde 2. Quedan 6 pilotos. Continuará.